¡Largaron el premio Wildest! Ventajas sobre el 5 de 6 de Strong, que empareja y pasa a comandar. Entre ambos queda en la tercera ubicación el 1, Duke of Edinburgh. En cuarta línea viene avanzando el 7, Old John en busca de los puestos vanguardia en la quinta colocación. Lo viene haciendo el 4, Crazy Talent, agrupado de los competidores. Cinco cuerpos del primero al último cuando van a dejar atrás el Codas en el ingreso a la recta final. 600 metros para el disco como puntero. Ahora el 5 de 6 de Strong, pequeña ventaja sobre el 1, Duke of Edinburgh, que empareja por dentro y pasa a comandar nuevamente. Abierto, viene atropellando el 7, Old John de cuenta ya los últimos 400 metros para el disco como puntero. El 5 de 6 de Strong mantiene ventaja sobre el 3, Ufo, que zafa y vario en busca de los puestos vanguardia. A mitad de cancha atropella el 4, Crazy Talent, más abierto el 6, Odilon. Último 250 metros de carrera, varios competidores en lucha por la primera ubicación. En la delantera el 3, Ufo, pequeña ventaja sobre el 5 de 6 de Strong. Insiste, abierto el 4, Crazy Talent, 120 metros finales, cabeza a cabeza sin sacarse ventaja. El 3, Ufo, el 4, Crazy Talent, 50 metros finales, viene dominando el 4, Crazy Talent. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 3, Ufo. Y cruzaron el disco. Y Nicole! ¡Choco! Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.